Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y hoy os traigo una partidita de más de 20 kills con el combo FFAR y CAR Que os dejaré por aquí como las tengo configuradas Donde pego muy buenos tiretes y además le pego una paliza a un par de franceses y me acaban llamando hacker Así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y... Let's go Bueno, se han dejado finos, vale, entiendo Toma una chapa Otra chapa por aquí No, no, pillatela, pillatela, yo con dos No, me la pillo Hay gente por Prince Una chapa aquí, ¿algo? Ahí tiene un silencio, he hecho un ojo Tengo un par Tocadísimo Te va hacia medio Te pillo Sí Tú tienes chaleco este, tú Puta madre Bueno, te tiro cinco chapas Fuera Voy a pillar armas, ¿eh? Del tiri Sí, hostia, sí, sí, vamos Carcito, ¿no? Una de sniper, una de duo sniper, ¿no? Una de duo sniper Había... Mira, hay gente aquí Oye, a ver cuándo quitan lo de RCQT, ¿no? Sí, estaría bien eso ¿Sabes tu dinero? Me ha ponido una muy corto Lo tiro Insta, ¿eh? A donde hay peña Joder, si que sale poca gente, no igualmente Vamos a los de... Voy a pillar la punta Lo que quieras Usamos para ir Voy a pillar el coche, tío Lo voy a poner un trofeo Aquí hay tres, ¿eh? Vamos a pôr el banter Si hacemos dinerete Si, le, le, le Atención, UAV sin combustible Volvemos para repostar Joder, una... Una... Ha pillado una la escalera Que más... No puedo salir de aquí Hola Vale, puerta, hijo Vale, vamos a por ese Tampo cristal Estaba en la otra casa Vio UAV Pensaba que la puerta eras tú, tú Por un momento Era un rush, ¿eh? Vale, pillo otro UAV y yo Y vámonos Vale ¿Dónde es que yo va? Una party solo no sale, tú ¿O qué? Solo una puta party, tío ¿Veo por los de Lely? Aquí, a Comi, ¿no? A Comi hay dos Sí, a Comi Están de revivir Son dos parties, ¿eh? Son dos parties, pues Atención, UAV sin combustible Volvemos para... Son Gully Nada, imposible Para eso, tío ¿Te da para una UAV algo? ¿Tiraba uno de pie a otro? Eh... Vale En el rojo Tirado flash No ha turbido nada ¿Tiene chaleco? Tengo, tengo yo Uno en super Dos en aeropuerto Dos en este hangar Ojo No está en tercera, ¿no? ¿El de super? No Vamos a por los del hangar ¡Hostia! Me he caído, tú Fíjale Estaba mirando a ver si me metía por la ventana el pover Eh, yo tengo otro UAV ¿Tú tienes? No Tiro yo Vale, tiro yo ¿En afuera hay gente? Dos y dos aquí Uno roto ¿Tiene RPG? No jodas ¿Y cómo es eso? ¿Muertos? Ah, es Joaquichip Cuidado el Gully Hay un Gully por aquí Enredando Uno ¿Ha pillado un fantasma en la caja? ¿Dónde? Vale Oye Ojo Déjale que viene a ponerlele, ¿eh? Como un enfermo Ah, pues no Ya lo pensamos Tenía intenciones el tío, ¿eh? Sí Ah, ¿cómo le ha dado esa, tú? Buah, hay que calcular la caída de bala tú Que se te ha dado ya, ¿eh? Mira, nos han rechado en la tienda, tú ¿Cómo le ha dado? Roto Pía, Lely No Vámonos Vale, dale, dale Vale ¿Dónde está el tío? Se ha bajado, ¿no? Aquí, en este hangar Sí, en este hangar ¿He pillado otro coche? Píralo Pula ¡Pula! 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 ¡Vámonos! Voy, damos un... Sí, vamos ¿No me he subido? ¡Oh! ¡Joder! Está bogeado el coche... Ah, no, no está bogeado Estoy saltando con una puta rana Tú, bro, no me lo pilla Aquí delante ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? Tengo un A-V de puta madre Tengo un A-V de puta madre Voy por arriba Va, con escopeta la cerda Cuidado ¿Dónde está? Está aquí, tú Arriba ¡Joder! Caja de placas La pillo... Ah, la pillo yo Tengo yo una, ¿eh? Vale, pillo, yo tampoco tengo Escupo espacio Pues... Aquí y en el otro lado Caja de armamento En camino ¿Tienes la A-V? No Está en un buen sitio Por eso Arriba hay uno Blanco ¿Dónde? Arriba Está en el hotel ¿Roto? ¿Quieres pucharle? Sí, está roto Le va un par de hostes muy frescas, la verdad Se ha subido a la izquierda Salta, salta, salta Ah, ha saltado Matido Está en el suelo No sé si tiene autorrezo o algo Una bala Joder Estoy más noqueado A ver algo Vale, vale, vale Hostia A mí no me ha salido, ¿eh? Ah, vale Es para hotel Es para hotel Uf, lo que pasa es que al subir No sé yo si te van a humillar, ¿eh? Vamos a intentarlo Cúrate, mire yo un poco ¿Visto? Está andando a Deli, creo ¿Lo he visto? ¿Dónde? En el coche Roto Le voy a tirar un aéreo, ¿eh? Vamos a la derecha, su compi Su compi en el camión Roto Ha batido Lo mato con el aéreo Mira, Lesslie, vámonos Lo pido yo, estoy descargando La cara de Reveal está, ¿eh? ¿Me puedo cogerlo? Ahora Está aquí ahora mismo el tío este Pía, súper arriba Sí, lo voy a hacer No lo veo Esto es basura ¿El Gulli está aquí? ¿Dónde te disparas? No lo veo Desde la izquierda Lo he visto Venga, Sionera Cracket Vale, va a tomar la izquierda ¿En el camión? ¿Ha cruzado? Cracket, ¿está una bala? Ha partido Vale ¿El Gulli? Se ha ido por allí No se hace dónde Vámonos Estos son los que han matado En los hangares Que tienen un RPG, creo Pido un poco de Unos bala y troques ¿Dame 30? Vale, vale Sí, voy bien Muy bien Muy bien ¿Qué lloves? Yo no tengo AV Vamos a pillar UAV Es que nos llega para dos Aquí hay peña La han matado ahora mismo Tiro mi dinero Tiro uno Me pillo otro Vámonos Disparan Roto ¿Dónde? No he subido En el edificio este de aquí Ahí Naranja En el tuyo ¿Vas a pata o vale? No, no A lo mejor les tiro a Lely, ¿eh? Vale Están dentro Hay uno en el hangar Yo bajo nosotros Valgo uno Ahí me fue una ¿Estás bien? No, mira por mí Está justo aquí Uy, balas Joder Ataque aéreo de precisión Esto en el hangar Yo, en naranja Yo estoy en el gulio, ¿eh? Está bien Vale Vale, muerto Ah, me puse a atraparte Muertos ¿Puedo lotearme? Sí, tengo una parte muy cerca, ¿eh? Por eso Ahora los veo Están en la casa De un piso ¿Ha tirado uno? Bueno, lo mato Están aquí atrás, ¿eh? ¿Están en la casa adentro? No sé dónde están, la verdad Están por el muro por fuera, creo Sí, hay uno aquí Muerto Ah, solo era uno Ah, ¿y el mío? What the fuck Mejor me voy a ver Que no me he dado cuenta Vale ¿Un coche? Un coche adelante, güey Hostia Delante era un RPG, ¿eh? ¿Qué coño? Se ha matado el solo, ¿no? No sé Yo he batido a uno, ¿eh? Se ha matado el solo Se ha matado Ah, entiendo 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 Vaya juleal Vamos a una tienda Se ha matado el solo con Con RPG Claro, claro, claro Lo ha tirado y se ha pegado contra el coche Vaya, vaya animal Tira mi pasta Lo he tirado del tirón Ni perrionos Mira, aquí sale uno Dos Farmacia No falta tanto, ¿eh? ¿A no? ¿Son esos? No, 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 no No son esos Aguanta que suba yo por aquí Le veo hasta a la izquierda En la puerta ¿En farmacia? Sí Son dos Uno blanco ¿Están dentro de farmacia? Sí, dentro Tiro en silencio ¿O no ha batido? Me he crackado el otro ¿Ataque? ¿Batido? ¿Tenía autoreses que no hubieras quedado tú? Azale no, tú Pido caja de muni mejor Te juego caja de placas Vale Llevo un silencio ahora mismo Vale, pido caja de placas Vámonos Vamos a pillar un coche Que se nos lo mete Sí Eh, po, po, po Voy a subir por aquí No tenemos Tenemos para un aéreo y poco más ¿Dónde coño voy tú? Y habrá gente, imagino, aquí arriba Quieres rodear a la izquierda a lo mejor A la gente militar tiene que salir, ¿no? Algo así Fila que en dúos a la gente le gusta mucho el RPG, eh Ponte arriba del coche Ah, para que no me... Sí, si no vas a volar por los aires Izquierda, ¿ves a uno? Lo veo Muerto Que hay un gully, creo No sé qué coño he visto Me ha visto y se ha tumbado el tío Sí, ha hecho la de... ¿La del Pug? La del Pug, tú, la típica del Pug En este de aquí había gente Aquí hay un vehículo ¿Dónde? Da igual Vale Yo tengo pantallita, eh Un... Un once metros Debajo de nosotros A la derecha Muy cerca Está aquí, sí Otro Hola Sí, suerte que vi el otro al caer, tú Y suerte de la pantallita ¿De dónde coño? Bueno, escuchábamos como pasos antes, ¿no? Sí, yo creo que eran estos Sí, no me escuchan si estuviesen ahí yendo de cuclillas, tú ¿La amenaza dos, tío? ¿Dónde coño es? Están pegando Es que esta zona es una mierda, tío Esta zona... Están pegando de naranja Ahí ¿Tú, esta puerta estaba cerrada antes? ¿Esa abierta? ¿Está cerrada ahora? Estaba cerrada, sí Un tío aquí abajo en azul, lo he visto Y te marcas Un tío aquí Le dispara a otra parte Su compi ¿Por qué no lo doy? ¿Batido? No veo nada Es que no lo veo, tú Están las dos en la ropa ¿Qué vamos? ¿Por derecha? ¿O qué sí, no? Oye, zona, tú Sí, sí Habría que limpiar el hangar este grande, ¿no? Voy contigo, dame un segundo, Calgo Yo tengo pantallita, ¿eh? Vale, eh Un gully por ahí A ver ¿Qué coño hacemos esto? Vamos a pillar el high Vamos a pillar la altura y ya está ¿Y esto es de aquí? ¿Hay gente en el hangar o no? No sé Cúbreme, Calgo, ¿eh? Pero no a V Vale Voy a tener una stun por ahí aquí random A ver qué pasa No tiene a nadie Vale, tiene una V Y ya está Y pillamos el high este de azul Hay que cerrar a estos Hay que cerrar a azul, ¿eh? Sí Y yo creo que son Hay dos Son tres, ¿eh? O cuatro Y por naranja hay bastante gente también Por naranja ¿Cuántas cajas tenemos? Dos cajas Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Me muevo aquí ¿Dónde sale todo esto? ¿Aquí? ¿Ampión, coche, Galgo? Uno en naranja ¿Los de aquí abajo? Los de atrás Abatido Bueno ¿Dónde sale todo? Yo la peña, la verdad Sí que estoy flipando un poquito ¿Y los de azul, qué? Habrá puseado ya Habrá neoderecha Habrá neoderecha Uno aquí Roto Se pegan Aquí, Galgo Se pegan aquí Azul Hit uno Te lo marco Lo veo He fallado Ah, como no le di ¿Cómo no le di? No, porque me lo he dado, tío Muerto Buena tita Se mata uno por aquí, ¿eh? Pero no sé qué cojones habrá hecho Sale otro por ahí Naranja ¿Le pegan? No sé de dónde Desde la casa, ¿eh? ¿Quieres coger gasolinera? Ah, que hay que espiar Las casas de la derecha, ¿no? Parecen que están limpias Sí, yo creo Fue, a ver Y aparte, derecha Parecía bastante limpio Porque hemos matado a ese Que viene por la derecha Me marca una pantallita Vamos a limpiarlas igualmente Sí, vamos a grabar un limpio Arriba nada Vamos a limpiar la otra también Un tío Voy a pillar el tejado, ¿eh? ¿Cómo sabría ¿Cómo sabía que había alguien por aquí? Con Fantasmi, ¿no? Estaba, sí Estaba chumpadito Tenemos gente a la izquierda A Fuller, ¿eh? O sea, dos por lo menos Por ahí Me muevo aquí Estoy mirando un poco yo A la derecha Vale, yo me iría a la izquierda Olvidadlo Eh, nos quedan dos solos, Galgo Pues izquierda y derecha, imagino En esta caseta habrá uno Reposicionándome Buah Ni idea, ¿eh? Tampoco ni idea, ¿eh? Habría que ir derecha, creo Sí, vamos a la derecha Y limpio a la derecha Voy con la FFAR, ¿ya? Sí, yo también, ¿eh? Vigila que están en cualquier esquina, ¿eh? Son dos solos, ¿eh? Nadie Reposicionándome Hay que limpiar la caseta No me marca nada, pantallita Nadie Vigila atrás de las rocas Tumbado o algo Aquí ya tienen que pegarse, aquí ya Vigila aquí, delante Aquí hay uno delante Vale, nos queda uno Que estará más por la derecha Ahí está, tú Inter de Milanes Buena Buena partidita ¡Vigila! ¡Vigila! ¡Vigila!